El recién nacido viene al mundo y lo primero que le sucede es un ataque de pánico. La psicología evolutiva ha llamado a este momento el trauma del nacimiento. Si nacer es visto como un trauma, la vida, consecuentemente, solo puede ser vista como una rehabilitación tras el accidente. ¿Desde la infancia un sarampión? ¿Unas paperas? ¿Una rubeola? Ya sabemos que el hombre se diferencia de los demás animales en que tiene inteligencia. Los astrónomos, sabios que se dedican a estudiar los astros, valiéndose de potentes telescopios, parecen deducir la existencia humana en el planeta Marte. De todas formas, sería muy interesante saber si en el otro mundo existen seres como nosotros y dotados de otras actitudes y costumbres. Copiaré cien veces, nueve veces, nueve veces, nueve veces, nueve veces. No volveré a hacer una pregunta que no tenga una respuesta en el espasacalpe. Copio y el miedo se va. Echo la H y echo de menos del miedo. La H es muda y el miedo silencioso. Soy feliz porque en mi vida no hay faltas de ortografía. No me olvides. No me olvides. No me olvides. Hoy nos vemos. Así es, y sereno, el que salga, le quemó. Teoría de las cuerdas Las cuerdas sirven para atar, para saltar o para ahorcarse. Las cuerdas sirven para atar, para ahorcarse. Las cuerdas sirven para atar, para ahorcarse. ¡Pum, pelo, parello! ¡Pum, pelo, parello! Pum, pelo, parello! Pum, pelo, parello! Pum, pelo, parello! Gracias.